hola qué tal a todos los inversionistas amantes de las finanzas y de la economía en esta ocasión quiero hablarles de mi nuevo libro finanzas para ganar el sistema es un libro donde recopilamos toda la investigación y toda la información relevante acerca de las finanzas en este libro finanzas para ganar el sistema hacemos una recopilación donde no nos interesa convencerte con la palabra y tampoco nos interesa que creas nuestra verdad sino que por ti mismo encuentras la verdad que te ayudará a entender perfectamente el mundo de las finanzas y las inversiones tal como el hecho de conocer qué son las tasas de interés cómo funciona el banco central cómo funciona el sistema de la reserva federal en eeuu que es la economía más importante en el mundo y principalmente que entiendas cuáles son los factores que afectan las valuaciones de los diferentes activos si alguna vez te has preguntado cómo puedes identificar cuándo es buen momento para comprar o cuándo es buen momento para vender sin duda el conocimiento en estas casi 500 páginas de información y conocimiento clave te ayudarán a encontrar esa respuesta la información contenida en este libro es muy valiosa para todas aquellas personas que desean conocer a fondo el sistema financiero entender el sistema financiero nos ayudará sin duda a conocer cuáles son las causas y a ver fácilmente los efectos a mediano y largo plazo dentro de la economía y las finanzas de un país o a nivel macroeconómico hacemos de igual forma un estudio profundo acerca de los diferentes instrumentos financieros para que conozcas todas las diferentes oportunidades y herramientas que tienes en el mundo de las finanzas para trasladar tu capital invertir no es algo fácil y es algo que yo siempre le recomiendo a las personas que dejen en manos de gente o de instituciones expertas ya que cometer errores es muy fácil o caer en tentaciones de esquemas poncis y esquemas piramidales cada vez es más fácil para el pequeño inversionista sobre todo para las personas nuevas que son fácilmente seducidas por esta gran cantidad de empresas que otorgan falsos rendimientos a tasas muy elevadas aparentemente y que terminan por defraudar a sus inversionistas y a todo aquel que invierte su capital en ellos en este libro encontrarás toda la información acerca de los diferentes instrumentos financieros que te permitirán saber cómo invertir mejor tu capital y que esperar de dichas inversiones tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de riesgo para cada uno de los diferentes tipos y perfiles de inversionistas por lo que si tú ya tienes un capital considerable será mejor que te dediques a proteger ese capital y a crecerlo de manera segura y firme con el paso del tiempo por otra parte si aún estás formando tu capital y tienes más apetito por el riesgo y mayores rendimientos hay una parte en el libro que te ayudará también a encontrar estas diferentes oportunidades tomando las mejores decisiones ya que en el mundo de la bolsa de valores por ejemplo en las acciones que cotizan ahí podemos encontrar más de 20 mil opciones de diferentes empresas de todo el mundo principalmente de eeuu ya que es la bolsa en la que nosotros operamos en el mundo de las inversiones hay un sinnúmero de riesgos que debes de aprender a mitigar y a gestionar de manera inmediata antes de comenzar a invertir aquí vamos a ver la gestión y la administración del riesgo de tal manera que puedas conocer y medir cuantitativamente cuál será el riesgo que tomarás en cada una de tus inversiones para que ningún inversionista entre en pánico y sufra a través de sus emociones pérdidas considerables en su capital cuando haya situaciones de alta volatilidad en los mercados estudiar la macroeconomía que incluimos en el conocimiento de este libro también nos ayudará a detectar oportunidades en las ineficiencias de mercado todos los inversionistas concordamos de manera unánime que las ineficiencias de mercado generan la mayor cantidad de oportunidades para que nuestro capital pueda crecer mayormente con la menor cantidad de riesgo posible sin duda no existe un hilo negro o un santo real de las inversiones pero no necesitamos ser genios ni tampoco eruditos en el mundo de las finanzas para generar grandes rendimientos tal como warren buffett lo ha dicho que es uno de los inversionistas más exitosos todos los tiempos lo que necesitamos es aprender a evitar los grandes errores y mantenernos en el mercado la mayor cantidad de tiempo posible recordemos que las fortunas más grandes se han generado por personas que han alcanzado 70 80 90 años de vida y esto les ha proporcionado una ventaja significativa para dejar que el interés compuesto se encargue de reproducir su riqueza para llegar a niveles inimaginables en este libro están incluidos más de 12 años de investigación continua en el mundo de las finanzas y la economía para extraer lo más valioso y práctico en el mundo de las inversiones para todas aquellas personas interesadas en manejar sus propias inversiones o en decidir cuáles son las mejores opciones para colocar su capital incluyendo la diversificación la selección de los activos la administración del riesgo el panorama económico y sobre todo un estudio de la macroeconomía para que sepamos cuando es buen momento de comprar y cuando es buen momento de vender nuestras acciones algo que sin duda nos ayudará durante nuestro camino como inversionistas es la información verídica clave y objetiva que nosotros nos encargamos de poner en este libro no quiero que creas en mi palabra o en la de otras personas sino que por ti mismo encuentres la verdad en la información que puse en este libro para ti es un placer para mí compartir toda esta información y luego con el propósito de que más y más personas cada vez podamos tener acceso a conocimiento y educación valiosa para nuestras vidas ya que creo firmemente en que la economía personal y familiar es sin duda la piedra angular de una buena vida te invito a que como yo te sumes a esta investigación y como te repito no me creas a mí créele a la evidencia que está en este libro para que formes tu criterio propio y decidas cuál es la mejor vía para tu capital de igual forma una vez que conozcas qué es el sistema financiero cómo funcionan las cotizaciones y las evaluaciones de las empresas en una bolsa pública así como los diferentes instrumentos y los métodos de financiación y capitalización de empresas gobiernos y organizaciones a través del mundo podrás formarte una opinión clara y al mismo tiempo será muy difícil que alguien pueda mentirte y engañarte ya que en el mundo de las finanzas nos encontramos con amenazas en cada esquina por lo que te invito a que continúes con tu aprendizaje y la investigación este libro será una gran herramienta para ti dentro de todo tu arsenal de conocimiento que te ayudará a entender de manera objetiva cómo invertir tu capital así que te invito a que continúes la lectura puedes encontrarlo en la tienda de amazon.com puedes pedirlo desde cualquier país a la tienda de amazon.com y puedes ver la versión digital también en amazon a través de kindle select así que mi nombre es teofilo nava me quedo a tus órdenes y espero que este vídeo te haya gustado así como el contenido de este libro nos vemos pronto y déjanos tus comentarios aquí abajo si tienes alguna pregunta referente al contenido del libro si quieres comentar enriquecer el contenido o si quieres dejarme un mensaje particular nos vemos hasta pronto muchísimas gracias y recuerden visitar para la mexico puntocom sigo sus órdenes hasta pronto